y amigos bienvenidos una vez más a otro vídeo más por aquí yo voy a cocinar unas albóndigas en salsa roja y tengo la carne ya y por aquí me voy a listar con los chiles miren por aquí tengo ya mi cebollita voy a agregarle el chile guajillo para la salsita y así este para estas albóndigas que quedan bien buenas y rendidoras también ricas voy a hacer ahorita así estamos empezando la mañana el día de hoy amigos con buena actitud para cocinar un delicioso almuerzo a mí me gusta que quede bien rojito bien rojito el caldico entonces por eso le estoy echando bastantito chile guajillo ahí también le voy a agregar un tomatito rojo y ahora sí le voy a poner el tomatito y vamos a dejar hervir ahí en lo que yo voy a preparar la carne miren amigos aquí tengo ya los ingredientes que le voy a estar poniendo a las albóndigas aquí tengo ya la carne por supuesto y miren por aquí también tengo pimienta molida lo que le voy a estar poniendo también le voy a agregar también un poco de este pan molido también le voy a agregar miren por aquí cebolla cilantro huevo y por supuesto la sal miren vamos a estar agregándole aquí a la carnita amigos para que quede bien buena aquí le voy a estrellar los huevos este básicamente se le pone bueno yo le pongo huevos y pan para que amarre la carne y también le voy a agregar un poquito de arroz a mí me encanta así cuando la albóndiga lleva arroz porque siento que le da un buen sabor a la carne y por supuesto verdad es que sabe mejor miren vamos a agregarle así un poquito de arroz así nada más no quiere mucho solamente un poquito para que no se vea tan pobre verdad pero usted puede también acompañarla así con arroz aparte también se puede hacer lo puede acompañar también con frijoles eso es al gusto de cada quien miren ahí ya le agregué le voy a agregar la salecita le voy a agregar la pimienta y también el pan ahí está voy a picar ahora lo que es el cilantro y la cebolla amigos estos algúndigos van a quedar bien buenas miren ahí está el cilantro y la cebolla lo que vamos a mezclar muy bien muy bien no 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 es a poesía cebolla 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 se llama cebolla y ahora si vamos a mezclarlo muy bien amigos para hacer las albóndigas que miren van a quedar bien chulas miren amigos aquí ya es cuestión de mezclarlo solamente yo este lo preparo de muchas formas de muchas maneras lo que son las albóndigas y esta es una manera también que yo la hago miren amigos ya tengo lista la carnita ahora si voy a comenzar a hacer las albóndigas no lo voy a hacer grande sino que de una medida este razonable verdad que pueda que puedan verse bonitas miren de esta manera los voy a estar haciendo y luego lo vamos a freír yo voy a ir haciendo haciendo y friando para que porque miren el sartén todavía no está caliente pero lo voy a poner así porque ahorita va a soltar su grasita no es necesario ponerle aceite porque la carne suelta bastante grasita y con su misma grasita se va a estar friando ahorita van a ver ustedes amigos a mí por lo regular casi no me gusta cocinar con mucha sal ni con mucho aceite siempre lo que le puedo este no poner mucha grasa no 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 le pongo y ya esté en un ratito van a estar estos amiguitos bien rápido se pasen porque no las no las voy a este a cocinar del todo solamente así a ponerlas a freír para que queden más sabrosas a mí me gusta así así este free freír las primero y después ya agregarle en la salsita si es una manera también que usted lo puede hacer así de esta manera no te van a ver ustedes qué sabroso va a quedar aquí miren como les digo no calienta rápido la la estufa es muy lentita pero por eso yo este me adelanté hacia ponerle sartén lleno con café porque se toma su tiempo así es mis amigos cuéntenme cuéntenme qué receta preparada y ya está listo preparado si le ha ayudado en algo le ha gustado algo como yo siempre digo amigos yo no me considero una experta en la cocina claro que no porque hay personas que saben más pero yo este lo es lo básico para no morirme de hambre como les digo no le puse grasa ustedes están mirando ahí que solita la carneta está sacando su grasita si usted quiere evitar comer tanta grasa solito va a estar ahí así es amiguitos miren miren amigos así es como voy sellando la carne no necesita tanto amiguitos miren vamos a estar dejándolo miren amigos ya casi vamos a terminar aquí de estar sellando la carne ya por ahí ya saqué un poco esta ya la segunda parte no se preocupe si lo miren así como rojita no se preocupe si se va a terminar de coser ahorita con el caldito aquí nomás estamos sellando un poquito la carnita miren amigos ya lo voy a retirar porque ya está y así cuando se está friando así nada más suelta un sabor bien sabroso bien rico huele bien rico huele yo lo estoy poniendo en aquel plato miren ahí lo estoy dejando en lo que voy a preparar la salsa que no esté si lo dejo creer mucho se me van a afectar miren ahí está aquí tiene un poquito de cebolla se la voy a echar un ratito bien voy a moler ahora si la salsa ahí agregue el chile ya le voy a agregar este dulce un poquito de ajo que tengo por aquí miren y también un poquito de comino así ya no le voy a agregar pimienta porque la carne ya tiene eso nada más es porque no a la carne no le puse ajo entonces aquí lo va a llevar junto con el chile ahora sí vamos a moler bueno amigos miren yo voy a estar utilizando un poquito de grasita está un poquito de cebolla que junte aquí le voy a agregar aquí al sartencito donde voy a estar haciendo la salsa para no agregarle más aceite solamente con la grasita que le salió a la carne voy a estar ofreciendo la salsa miren ya la tengo ya ya la molí ya la colé ahora sí le voy a agregar la salsa y va a quedar buenísima amigos miren vamos a estar sazonando ahí un poco recuerde siempre sazonar sus comidas muy bien cuando yo digo sazonar es este así freírla un buen ratito antes de agregarle agua voy a dejarle un poquito que hierva y le voy a estar agregando también un poquito de cilantro a la salsa bueno amigos ya dejé hervir aquí un poquito la salsa le voy a agregar el agüita ahora sí nada difícil nada del otro mundo pero así le voy a agregar la carnita nada más hierva un poquito y ya le puedo agregar la carne miren amigos ya tengo la salsa hirviendo ahora sí vamos a agregarle la carne que mi amor no mamita todavía no está espérese un momento miren amigos ya la niña ya tiene hambre no voy a meter la mano aquí mamita no no toques miren amigos ahora sí lo voy a dejar hervir ahí hasta el notito voy a chequear a ver si le hace falta sal ahí está listo miren amigos miren amigos ha comenzado a llover ahorita se ha venido una gran tormenta miren está lloviendo parejo miren amigos miren ya tenemos por aquí listo 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 el almuerzo ya está salbóndigas que deliciosa se ven amigos vamos a estar comiendo a estas ricas y deliciosa salbóndigas aquí ya están porque ya tienen como 25 minutos de estar ahí hirviendo miren 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 ya la grasita que indica que ya está cocinada la carne miren 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 miren